Hola, sean bienvenidos al módulo 5 de Herramientas Tecnológicas del Certificado Laurel de Educación Superior. Mi nombre es Eddie Alexander Lagos y seré su instructor en este módulo. Un módulo que estará lleno de aventura, tomando en consideración de que la tecnología está ahora en todas las facetas de nuestra vida y pues la educación no es la excepción. Por ello, estas herramientas nos brindarán apoyo para poder alcanzar a aquellos estudiantes que tienen diferentes estilos de aprendizaje y que de maneras tradicionales o con un método tal vez no los podríamos alcanzar. Así que sean bienvenidos, aprovechemos el curso. Si tienen dudas los espero en el foro de Preguntar al Instructor y por último recordarles, trabajemos con la guía del módulo para tener una pequeña guía de cómo será el desarrollo de este y pues no queda más que decirles, adelante y éxitos.